El Código Da Vinci por Dan Brown Capítulo 31 Están todos muertos. Sor Sandrín gritó al auricular del teléfono de su residencia de Saint-Sulpice. Estaba dejando un mensaje en un contestador automático. Por favor, que alguien responda. Están todos muertos. Los tres primeros números de la lista habían arrojado resultados terribles. Una viuda histérica, un detective investigando en plena noche en el lugar de un crimen y un lacónico cura que consolaba a una familia destrozada. Los tres contactos estaban muertos. Y ahora, al llamar al cuarto y último número, el que en teoría no debía marcar a menos que no pudiera contactar con los tres anteriores, le salía un contestador. La voz grabada no daba ningún nombre y se limitaba a invitar a quien llamaba a dejar su mensaje después de oír la señal. Han roto la losa del suelo, exclamó. Y los otros tres están muertos. Sor Sandrín desconocía la identidad de los cuatro hombres a los que protegía. Aquellos números de teléfono escondidos debajo de su cama. Solo podía usarlos en un caso muy concreto. Si alguna vez se rompe la losa de piedra, le había dicho el mensajero sin rostro, querrá decir que se ha llegado al último perdaño. Uno de nosotros, amenazado de muerte, se habrá visto obligado a contar una mentira desesperada. Llame a estos números. Avise a los demás. No nos falle en esto. Era una señal de alarma silenciosa. Un plan infalible en su simplicidad. Y por eso mismo le había causado sorpresa cuando tuvo conocimiento de él. Si la identidad de un hermano quedaba al descubierto, diría una mentira que pondría en marcha un mecanismo para advertir a los demás. Pero aquella noche, al parecer, no era solo la identidad de uno de ellos la que se había descubierto. Por favor, conteste, susurró asustada. ¿Dónde está? Cuelga ahora mismo, dijo una voz desde el umbral de la puerta. Se volvió aterrorizada y vio la enorme figura del monje, que llevaba en la mano el candelabro de hierro. Temblando, hizo lo que le ordenaba. Sí, están muertos, dijo. Los cuatro. Y me han tomado el pelo. Dígame dónde está la piedra. No lo sé, dijo Sor Sandrín, sincera. Ese secreto lo guardan otros. Y ahora están muertos. El hombre se acercó a ella sujetando el candelabro con las manos blanquísimas. Es usted hermana de la Santa Madre Iglesia y aún así está al servicio de ellos. Jesús propagó solo un mensaje verdadero, dijo Sor Sandrín desafiante. Y ese mensaje no lo veo por ningún lado en el Opus Dei. En los ojos del monje hubo un chispazo de ira. Levantó el candelabro y arremetió a golpes contra ella. Sor Sandrín cayó al suelo y su última sensación fue un presagio abrumador. Los cuatro están muertos. La verdad más valiosa se ha perdido para siempre. El código da Vinci. Gordon Brown. Capítulo 32. La alarma que se activó en el extremo oeste del ala Denon hizo que las palomas de las cercanas tuyerías levantaran el vuelo. Landon y Sophie salieron como balas y se internaron en la noche. Mientras avanzaban por la esplanada en dirección al coche de Sophie, Landon oía a las sirenas de los coches patrulla en la lejanía. Es ese, dijo Sophie señalando un cochecito rojo de dos plazas aparcado delante. Estará de broma, pensó Landon. Nunca había visto una cosa tan pequeña. Eres una Smart, dijo. Gasta solo un litro cada cien kilómetros. Casi no le había dado tiempo a sentarse cuando Sophie arrancó bruscamente y las ruedas del coche mordieron la gravilla. Se agarró al salpicadero. El coche atravesó velozmente la explanada y desembocó en la rotonda del carrusel de Louvre. Por un momento Sophie pareció considerar la posibilidad de acortar camino cruzando la rotonda por el centro, para lo que debía abrirse paso por el seto vivo recortado que bordeaba la isla central del césped de la plazoleta. No, gritó Landon que sabía que el seto que bordeaba la rotonda estaba puesto para ocultar el peligroso abismo que se abría en el centro. La pirámide inversa. La pirámide invertida que hacía las veces de claraboya y que había visto antes desde el interior del museo. Era una estructura lo bastante grande como para tragarse entero aquel coche. Afortunadamente, Sophie optó por una ruta más convencional y giró a la derecha. Bordeó la rotonda por la izquierda y se incorporó al carril que, en dirección norte, debía llevarlos hasta la rue de Rivoli. Las sirenas de los coches patrulla cada vez se oían más cerca. Ahora Landon ya veía los destellos por el espejo retrovisor de su lado. El motor del Smart se quejaba porque Sophie aceleraba cada vez más, alejándose del lubre. A unos 50 metros, el semáforo se puso en rojo. Sophie murmuró una maldición, pero no levantó el pie del acelerador. Landon notó que se le tensaban los músculos de todo el cuerpo. ¿Sophie? Al llegar a la intersección, frenó un poco. Puso las luces largas, miró a ambos lados y volvió a acelerar. Giró a la izquierda en el cruce y se incorporó por fin a la rue de Rivoli. Siguió a toda velocidad unos 400 metros, en dirección oeste, y giró a la derecha en otra rotonda, esta más ancha. Al momento salieron por el otro lado. Ya estaban en los campos elíseos. Landon se volvió para ver el lubre desde allí. La policía no parecía seguirlos. El mar de destellos parecía concentrarse frente al museo. El corazón empezaba a recuperar su ritmo habitual. Ha sido interesante. Sophie no se dio por la aludida. Seguía con la mirada fija en el amplio bulevar que con sus tres kilómetros de escaparates elegantes a veces se comparaba a la quinta avenida de Nueva York. La embajada estaba apenas a un kilómetro y medio de allí y Landon se acomodó en su asiento. No verdad lacra iglesias. La rapidez mental de Sophie le había impresionado. Ve a la virgen de las rocas. Sophie le había dicho que su abuelo le había dejado algo detrás del cuadro. ¿Un mensaje final? No podía por menos que quitarse el sombrero ante el lugar escogido por Saunier para esconderlo. Fuera lo que fuera. La virgen de las rocas era otro eslabón más en la cadena de símbolos relacionados que se había ido formando aquella noche. Parecía que Saunier reforzaba con cada pista su interés por el lado más oscuro y malévolo de Leonardo da Vinci. El encargo original para pintar aquella obra le había llegado a Leonardo de una congregación conocida por el nombre del mandat de la Inmaculada Concepción, que necesitaba un cuadro para poner en el panel central de un retablo que iba a ocupar el altar de la iglesia de San Francisco en Milán. Las monjas le indicaron las medidas exactas que debía tener y el tema de la pintura. La Virgen María, San Juan Bautista niño, Uriel y el niño Jesús buscando cobijo en una cueva. Aunque Leonardo cumplió con lo que le había solicitado, cuando entregó la obra la congregación reaccionó con horror porque estaba llena de detalles explosivos y desconcertantes. El lienzo mostraba a una Virgen María con túnica azul sentada con un niño en brazos, supuestamente el niño Jesús. Frente a María, también sentado, aparecía Uriel, también con un niño, supuestamente San Juan Bautista. Pero lo raro era que en contra de la escena habitual en la que Jesús bendecía a Juan, en este caso era al revés. Juan bendecía a Jesús y éste se sometía a su autoridad. Por si eso fuera poco, la Virgen tenía una mano levantada sobre la cabeza de Juan en un gesto inequívocamente amenazador, con los dedos como garra de águilas que sujetaran una cabeza invisible. Y por último, la imagen más clara y aterradora, justo por debajo de aquellos dedos curvados de María, Uriel estaba detenido en un gesto que daba a entender que estaba cortando algo, como si estuviera rebanando el cuello de la cabeza invisible que la Virgen parecía sujetar con sus garras. A los alumnos de London siempre les divertía enterarse de que Leonardo había intentado apaciguar a la hermandad pintando una versión más descafeinada de la Virgen de las Rocas, en la que los personajes aparecían en actitudes más ortodoxas. En la actualidad, aquella segunda versión estaba expuesta en la National Gallery de Londres, con el mismo título, aunque London prefería la del Louvre, que además de ser la original, resultaba más intrigante. Sophie seguía avanzando a toda prisa por los campos elíseos. ¿Qué había detrás del cuadro? le preguntó London. Te lo enseñaré cuando estemos a salvo en la embajada, respondió ella con la mirada fija en la calzada. ¿Cómo que me lo enseñarás? ¿Quieres decir que te ha dejado un objeto, algo físico? Sophie asintió con un breve movimiento de cabeza. Con una flor de lis y las letras PS grabadas. London no daba crédito a lo que acababa de oír. Sophie pensó que sí, que estaban a punto de lograrlo, cuando giró el volante a la derecha y pasaron por delante del lujoso hotel de Crillon, internándose en aquel lujoso barrio de calles alboladas donde se concentraban las sedes diplomáticas. Ya estaban cerca de la embajada de los Estados Unidos y le pareció que podía relajarse un poco. Mientras conducía, a la mente le volvía la llave que tenía en el bolsillo y el recuerdo de hacía tantos años, cuando la había visto por primera vez, con su empuñadura en forma de cruz griega, su base triangular, sus dientes, su sello con la flor grabada y sus letras PS. Aunque apenas había vuelto a pensar en ella durante todos aquellos años, su experiencia profesional con los servicios secretos le había familiarizado mucho con temas de seguridad, por lo que la peculiar forma de aquella llave ya no le resultaba tan desconcertante. Una llave maestra incopiable con sistema láser. En vez de guardas que encajaban en una cerradura, la compleja serie de marcas perforadas por un rayo láser era examinada por un lector óptico. Si éste determinaba que la disposición y la secuencia de las marcas hexagonales eran correctas, la cerradura se abría. No se le ocurría qué podía ser lo que abría una llave como aquella, pero le daba impresión de que Roberts sí sabría decírselo, porque le había descrito el sello sin haberlo visto. La forma de cruz de la empuñadura implicaba que la llave pertenecía a algún tipo de organización cristiana, pero Sophie sabía que en las iglesias no se usaba ese tipo de sistemas electrónicos. Además, mi abuelo no era cristiano. Sophie lo había constatado con sus propios ojos hacía diez años. Por ironías del destino, también había sido una llave, aunque en aquel caso se había tratado de otra mucho más normal, la que la había enfrentado a la verdadera naturaleza de aquel hombre. Hacía mucho calor aquella tarde. Aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle y cogió un taxi para ir a casa. «Grandpero va a tener una buena sorpresa cuando me vea», pensó. La universidad en Gran Bretaña había terminado unos días antes y ella estaba impaciente por ver a su abuelo y explicarle todos los métodos de encriptación que estaba estudiando. Sin embargo, cuando llegó a casa, su abuelo no estaba. A pesar de saber que no la esperaba, no pudo evitar cierta decepción. Seguramente estaría trabajando en el Louvre. Pero cayó en la cuenta que era sábado. Él no solía trabajar los fines de semana. Los fines de semana los dedicaba normalmente a... Sonrió y salió disparada al garaje. El coche no estaba, claro. Jacques Saunier detestaba conducir por la ciudad y el coche lo tenía para desplazarse a un único destino, su chateau de Normandía, al norte de París. Sophie, tras los meses pasados en Londres, añoraba los olores de la naturaleza y estaba ansiosa por empezar sus vacaciones. Aún no era demasiado tarde y decidió salir de inmediato y darle una sorpresa. Le pidió prestado el coche a un amigo y condujo hacia el norte, atravesando el paisaje lunar de montes desolados que había cerca de Creolí. Poco después de las 10, entró en el largo camino particular que conducía al retiro de su abuelo. Aquel acceso tenía casi dos kilómetros y hasta que llevaba recorrida la mitad no empezó a entrever la casa entre los árboles. Un enorme castillo de piedra acurrucado junto a un bosque, a los pies de una colina. Sophie creía que a aquella hora su abuelo ya estaría acostado y se alegró al ver luz en las ventanas. Sin embargo, su alegría se convirtió en sorpresa cuando al llegar frente a la casa, constató que el camino estaba lleno de coches. Mercedes, BMWs, Audis y Rolls Royce. Sophie se quedó un momento observándolos y se echó a reír. Mi gran padre, el famoso almitaño. Por lo que se veía, las reclusiones de Jacques Saunier no eran tan estrictas como a él le gustaba hacer creer. Estaba claro que mientras se suponía que ella estaba en la universidad, él había organizado una fiesta y a juzgar por las marcas de los coches allí aparcados, había invitado a algunas de las personas más influyentes de París. Con ganas de darle una sorpresa, se acercó corriendo a la puerta principal que encontró cerrada. Llamó, pero no le abrió nadie. Sorprendida, se fue al otro lado de la casa y probó por detrás, pero la entrada también estaba cerrada y nadie acudió a abrirle. Desconcertada, se quedó un momento en silencio, escuchando. El único sonido que se oía era el de la brisa fresca de Normandía que gemía débilmente al atravesar el valle. No se oía música, ni voces, nada. Rodeada del silencio del bosque, Sophie se fue hasta un ala de la casa, se subió a un montón de leña y acercó la cara a la ventana del salón. Lo que vio no tenía ningún sentido. Pero si no hay nadie. Toda la planta baja parecía desierta. ¿Dónde está la gente? Con el corazón latiéndole con fuerza, Sophie se acercó al cobertizo y buscó una llave que su abuelo siempre escondía bajo la caja de la leña menuda. Ahí estaba. Se fue corriendo hasta la puerta principal y entró en la casa. Al hacerlo, en el panel de control del sistema de seguridad empezó a parpadear una luz roja que avisaba a quien acababa de entrar de que disponía de 10 segundos para marcar el código correcto antes de que las alarmas se dispararan. ¿Tiene la alarma activada en plena fiesta? Sophie se apresuró a introducir el código y desactivó el sistema. Cruzó el vestíbulo y se adentró en la casa. No había nadie. La primera planta también estaba desierta. Volvió al salón vacío y se quedó un momento en silencio, preguntándose qué pasaba. Fue entonces cuando las oyó. Voces amortiguadas. Parecían provenir de más abajo. Sophie no entendía. Se arrodilló, pegó la oreja al suelo y escuchó. Sí, no había duda. El sonido venía de ahí. Aquellas voces parecían cantar o salmodear. Estaba asustada, pero más misteriosa aún que aquel sonido era la constatación de que en aquella casa no había sótano. Al menos yo nunca lo he visto. Se giró e inspeccionó la sala con la vista y al momento le llamó la atención un único objeto que parecía no estar en su sitio. La antigüedad preferida de su abuelo, un gran tapiz de augusón. Normalmente colgaba de la pared de la derecha a un lado de la chimenea, pero esa noche lo habían corrido dejando al descubierto la pared. Se acercó a aquella superficie revestida de madera y notó que aquellos cánticos se hacían más audibles. Vacilante, puso la oreja sobre la pared. Ahora las voces le llegaban con mayor claridad. No había duda de que había gente entonando unas palabras que no llegaba a discernir. Hay un espacio, un hueco detrás de la pared. Tocó los paneles de madera hasta que notó un resquicio para meter el dedo. Era una puerta corredera disimulada. El corazón se le aceleró todavía más. Metió el dedo en la hendidura y tiró. Con mucha precisión, aquella pesada pared cedió y se desplazó hacia un lado. En la oscuridad que tenía delante, los ecos de las voces resonaban. Entró y se encontró en lo alto de una escalera de piedra tosca que descendía en espiral. Llevaba viniendo a esa casa desde niña y aquella era la primera noticia que tenía de esta escalera. Al descender los peldaños, notó que el aire se hacía más frío y las voces más claras. Ahora distinguía a hombres y a mujeres. Su línea de visión se veía limitada por la espiral de la propia escalera. Pero al fin apareció el último peldaño. Más allá, intuía el primer trozo de suelo del sótano. Era de piedra y estaba iluminado por la luz temblorosa y rojiza de un fuego. Conteniendo la respiración, dio unos pasos más y se agachó un poco para mirar. Tardó varios segundos en procesar lo que estaba viendo. Aquel espacio era una cueva, una cámara que parecía haber sido excavada directamente en la roca de la colina. La única luz era la de unas antorchas que estaban fijadas en las paredes. Al resplandor de las llamas, unas 30 personas estaban de pie, formando un círculo en el centro de la estancia. «Estoy soñando», se dijo Sophie. «Es un sueño, ¿qué si no?» Todos los presentes llevaban máscaras. Las mujeres llevaban vestidos blancos de gasa y zapatos dorados. Sus máscaras también eran blancas y en las manos obtenían unos globos terráqueos dorados. Los hombres iban vestidos con túnicas negras, del mismo color que sus máscaras. Parecían las piezas de un tablero gigante de ajedrez. En círculo. Todos se mecían hacia adelante y hacia atrás y entonaban un cántico de adoración a algo que había en el suelo frente a ellos, algo que Sophie no veía desde donde se encontraba. El cántico volvió a coger el ritmo y se hacía cada vez más rápido, más rápido. Los participantes dieron un paso al frente y se arrodillaron. En aquel instante, Sophie vio al fin qué era lo que había en el centro. Aunque horrorizada, se fue de allí corriendo, supo que aquella imagen quedaría para siempre grabada en su memoria. Invadida por una sensación de náusea, Sophie fue subiendo a trompicones a aquella escalera de caracol, apoyándose en las paredes. Cerró la puerta corredera, atravesó la casa desierta y regresó a París aturdida y llorosa. Aquella misma noche, sintiendo su vida sacudida por la desilusión y la traición, volvió a hacer el equipaje y se fue de casa. En el comedor, sobre la mesa, dejó una nota. Lo he visto todo, no intentes ponerte en contacto conmigo. Y al lado de la nota puso la llave de Chateau que había cogido del cobertizo. ¡Sophie! Dijo Landon con tono combinatorio. ¡Para, para! Emergiendo de las profundidades de la memoria, Sophie pisó el freno y se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Qué pasa? Landon le señaló la calle que se extendía ante ellos. A Sophie se le heló la sangre. A unos 100 metros, el cruce estaba cortado por un par de coches patrulla de la policía judicial, aparcados de lado con intención inequívoca. Han cortado la avenida Gabriel. Landon sonrió, irónico. Supongo que la embajada queda descartada esta noche. En el extremo contrario, los dos agentes que custodiaban los coches estaban mirando en su dirección, atraídos por las luces que se habían detenido tan bruscamente en medio de la calle. Está bien, Sophie, ahora vas a girar muy despacio. Puso marcha atrás y en tres maniobras precisas cambió de sentido. Al arrancar de nuevo, oyó el chirriar de unos neumáticos contra el asfalto y las sirenas que empezaron a ulular. Maldiciendo, Sophie pisó a fondo el acelerador. El código da Vinci. Por Dan Brown. Capítulo 33. El esmar de Sophie atravesó como un rayo el barrio diplomático dejando atrás embajadas y consulados. Y finalmente, enfilando por una calle secundaria, logró salir de nuevo a la gran avenida de los Campos Elíseos. Landon, muy pálido, se volvió para ver si le seguía la policía. Estaba empezando a arrepentirse de haber decidido escaparse. Tú no has decidido nada. Se corrigió. Había sido Sophie quien había tomado la decisión de tirar el dispositivo de GPS por la ventana del servicio. Y ahora, mientras se alejaban de la embajada, esquivando el poco tráfico de los Campos Elíseos, Landon notaba que sus posibilidades eran cada vez menores. Aunque parecía que Sophie había conseguido despistar a la policía una vez más, al menos de momento, temía que su buena suerte no fuera a durar mucho más. Al volante, Sophie se metió la mano en el bolsillo del suéter, sacó un pequeño objeto metálico y se lo enseñó. Robert, quiero que veas esto. Es lo que mi abuelo me ha dejado detrás de la Virgen de las Rocas. Con un escalofrío de emoción, Landon cogió aquel objeto y lo examinó. Era bastante pesado y en forma de crucifijo. Su primera intuición fue que se trataba de una cruz funeraria, versión en miniatura de las cruces conmemorativas que se clavaban en el suelo, junto a las tumbas. Pero luego se dio cuenta de que la base que sobresalía del crucifijo era triangular y además estaba decorada con cientos de minúsculos hexágonos que parecían muy bien hechos y distribuidos de manera aleatoria. —Es una llave hecha con láser —le dijo Sophie. —Estos hexágonos son para que el lector óptico los identifique. ¿Una llave? Landon no había visto nunca nada parecido. —Végate en el otro lado —le pidió Sophie cambiándose de carril y saltándose otro cruce. Al darle la vuelta, Landon se quedó boquiabierto. Ahí, en una elaborada filigrana en el centro de la cruz, estaba grabada una flor de con las iniciales PS. Sophie, este es el sello del que te hablaba, la divisa oficial del priorato de Sion. Sophie asintió. —Ya te lo he dicho. Esta llave ya la vi otra vez hace muchos años. Mi abuelo me dijo que él nunca volviera a hablar de ella. Landon seguía con la vista fija en la llave. Su diseño, mezcla de tecnología punta y viejo simbolismo, recreaba una curiosa unión entre el mundo moderno y el antiguo. —Me dijo que esta llave abría una caja donde guardaban muchos secretos. Landon se estremeció al pensar en el tipo de secretos que guardaría un hombre como Jack Saunier. No tenía ni idea de qué hacía una antiquísima hermandad con una llave futurista como aquella. La única razón de la existencia del priorato era la custodia de un secreto, un secreto de increíble poder. ¿Tenía esa llave algo que ver con él? La idea resultaba abrumadora. —¿Y sabes lo que abre? Sophie pareció decepcionada. —Esperaba que tal vez tú lo supieras. Landon no dijo nada y siguió contemplando aquella especie de crucifijo. —Parece de inspiración cristiana, insistió Sophie. Landon no estaba tan seguro. La empuñadura no formaba la cruz latina característica del cristianismo, más larga que ancha, sino la llamada griega, en la que los cuatro brazos tenían la misma longitud y que precedía a la cristiana en nada menos que 1500 años. Ese tipo de cruz carecía de todas las connotaciones de crucifixión asociadas a la latina, ideada por los romanos como instrumento de tortura. A Landon nunca dejaba de sorprenderle el escaso número de cristianos que, al contemplar el crucifijo, eran conscientes de la historia violenta de aquel símbolo, que se manifestaba hasta en su propio nombre. Cruz y crucifijo eran derivaciones del verbo latino cruciare, torturar. Sophie dijo, lo único que puedo decirte es que las cruces griegas como esta se consideran símbolos de paz. La idéntica longitud de sus cuatro brazos las hace poco prácticas para las crucifixiones y el equilibrio de sus travesaños horizontal y vertical representa una unión natural entre lo masculino y lo femenino, por lo que encaja bien con la filosofía del priorato. Sophie le miró con ojos cansados. No tienes ni idea, ¿verdad? Landon arqueó las cejas. Ni idea. Bueno, tenemos que dejar de dar vueltas. Nos hace falta un lugar seguro para poder averiguar qué es lo que abre esta llave. Landon pensó con añoranza en su cómoda habitación del Ritz. Evidentemente, aquella opción estaba descartada. ¿Y si vamos a ver a los profesores de la Universidad de París que me han organizado la conferencia? Demasiado arriesgado. Fats irá a comprobar que no estemos ahí. Tú eres de aquí. Tienes que conocer a gente. Fats revisará mi listín telefónico y mi libreta de direcciones de correo electrónico y hablará con mis compañeros de trabajo. Mis contactos no son seguros y buscar un hotel es imposible porque en todos piden identificación. Landon volvió a preguntarse si no habría sido mejor dejar que Fats lo detuviera en el Louvre. Llamemos a la embajada, le explico la situación y les pido que envíen a alguien a buscarnos. ¿Buscarnos? Sophie se volvió y lo miró como si estuviera loco. Robert, estás soñando. La embajada no tiene jurisdicción más que dentro de los límites de su recinto. Si enviaran a alguien a recogernos, se consideraría asistencia a un fugitivo de la justicia francesa. No lo harán. Entrar en la embajada por tu propio pie y solicitar asilo temporal es una cosa, pero pedirles que emprendan una acción contra la legislación francesa es otra muy distinta. Negó con la cabeza. Si llamas a la embajada ahora, te dirán que no empeores las cosas si te entregues a Fats y te prometerán, eso sí, usar los canales diplomáticos a su alcance para velar porque tengas un juicio justo. Miró la sucesión de elegantes escaparates de los campos elíseos. ¿Cuánto dinero tienes en efectivo? Landon miró la cartera. Cien dólares, unos pocos euros, ¿por qué? ¿Tarjetas de crédito? Sí, claro. Sophie aceleró y Landon intuyó que se le había ocurrido un plan. Delante mismo, al final de los campos elíseos, se levantaba el arco de triunfo. El tributo de Napoleón a su propia potencia militar, de 50 metros de altura, rodeado de la rotonda más grande de Francia, un gigante de nueve carriles de circulación. Cuando se acercaban a la rotonda, los ojos de Sophie volvieron a posarse en el retrovisor. Por ahora les hemos dado esquinazo, dijo, pero si seguimos cinco minutos más en el coche nos pillarán seguro. Bueno, pues robamos uno y ya está. Ahora que somos delincuentes, ¿qué más da? Pensó en broma. ¿Qué vas a hacer? Se incorporaron a la rotonda. Confía en mí. Landon no dijo nada. La confianza no la había llevado muy lejos esa noche. Se levantó la manga de la chaqueta y consultó la hora en su reloj. Un reloj de niño con el ratón de Mickey dibujado en la esfera, que sus padres le habían regalado cuando cumplió 10 años. Aunque había suscitado miradas de censura en más de una ocasión, Landon no había llevado otro reloj que no fuera aquel. Los personajes animados de Walt Disney habían sido su primer contacto con la magia de la forma y el color. Y ahora Mickey le servía como recordatorio cotidiano de que tenía que seguir siendo joven de espíritu. A pesar de ello, en aquel momento, los brazos del ratón estaban extendidos en un ángulo poco habitual, indicando una hora igualmente atípica. Las 2.51 am. Un reloj interesante, comentó Sophie fijándose en él mientras seguían atravesando aquella ancha rotonda. Tiene una historia muy larga, respondió bajándose la manga. No lo supongo, añadió ella sonriéndole un segundo. Antes de abandonar el arco del triunfo y enfiló hacia el norte, alejándose del centro de la ciudad. Tras pasarse dos semáforos en ámbar, llegó a la tercera travesía y giró a la derecha en el boulevard Malesherst. El elegante barrio de las embajadas había quedado atrás y ahora estaban en una zona más industrial. Sophie dobló enseguida a la izquierda y un momento después Landon se dio cuenta de dónde estaban. En la gar San Lázare. Delante de ellos, el techo cristalado de la terminal parecía un híbrido raro entre un hangar para aviones y un invernadero. Las estaciones europeas no dormían nunca. A pesar de la hora, una docena de taxis hacían guardia junto a la salida principal. Había vendedores que arrastraban carritos con bocadillos y agua mineral, mientras de los andenes emergían jóvenes de aspecto desaliñado con sus pantalones anchos, frotándose los ojos y mirando a su alrededor como si intentaran acordarse de a qué ciudad acababan de llegar. Más adelante, en la calle había un par de policías municipales ayudando a unos turistas desorientados. Sophie llevó el Smart detrás de los taxis y aparcó en una zona prohibida, a pesar de que al otro lado de la calle había muchos sitios libres. Antes de que Landon pudiera preguntarle nada, ella ya se había bajado del coche. Se acercó corriendo al taxi que tenían delante y empezó a hablar con el taxista. Landon se bajó del coche y vio que en aquel momento Sophie le estaba dando al taxista un montón de billetes. Este asintió y entonces, para su asombro, arrancó sin ellos. ¿Qué ha pasado? Quiso saber Landon que se reunió con Sophie en la acera mientras el taxi se perdía de vista. Sophie empezó a dirigirse hacia la entrada de la estación. Venga, vamos, tenemos que comprar dos billetes para el primer tren que salga de París. Landon la seguía. Lo que había empezado como un breve trayecto de poco más de un kilómetro hasta la embajada americana se había convertido en en una huida de París en toda regla. Aquello cada vez le gustaba menos. El código da Vinci por Dan Brown capítulo 34 El chofer que fue a recoger al obispo Aringarosa al aeropuerto internacional Leonardo da Vinci lo hizo en un discreto Fiat negro. El obispo aún recordaba los días en que los vehículos vaticanos eran coches de gran lujo con insignias plateadas y banderas con el escudo de la Santa Sede. Esos días pertenecen ya al pasado. La flotilla de coches vaticanos era ahora mucho menos ostentosa y casi nunca llevaban nada que los identificara. La Santa Sede aseguraba que se hacía así para reducir costes y servir mejor a su diócesis. Pero Aringarosa sospechaba que se trataba más bien de una medida de seguridad. El mundo se había vuelto loco y en muchas partes de Europa proclamar tu amor a Jesucristo era como dibujarte una diana en el pecho. Recogiéndose un poco los faldones de la sotana, Aringarosa se montó al asiento trasero y se puso cómodo, pensando en el largo trayecto que le aguardaba hasta Castel Gandolfo, el mismo que ya había hecho hacía cinco meses. El viaje a Roma del año pasado, pensó suspirando. La noche más larga de mi vida. Hacía cinco meses habían recibido una llamada del Vaticano en la que se requería su inmediata presencia. No le explicaron nada más. Los billetes están en el aeropuerto. La Santa Sede hacía lo posible por alimentar su halo de misterio, incluso frente al alto clero. Aringarosa sospechó que aquella convocatoria misteriosa era una ocasión para que el papa y otros miembros de la curia vaticana se subieran al carro del último éxito público del Opus Dei, la culminación de las obras de su sede en la ciudad de Nueva York. La revista Architectural Digest había afirmado que el edificio era un faro radiante de catolicismo perfectamente integrado en su entorno de modernidad y últimamente el Vaticano parecía mostrar atracción hacia todo aquello que incluyera la palabra moderno. Aringarosa no pudo declinar aquella invitación, aunque acudió con reticencias. No comulgaba demasiado con la actual administración vaticana. Aringarosa, como la mayor parte del clero más conservador, había asistido con un grave preocupación al primer año de pontificado del papa. Más liberal que sus predecesores, su santidad había llegado a ocupar la silla de San Pedro tras uno de los cónclaves más controvertidos de la historia. Y ahora, lejos de aplacar su talante después de su inesperado acceso al poder, el santo padre no había malgastado ni un minuto y había empezado a dar pasos para agilizar la anquilosada maquinaria burocrática de la cúspide de la cristiandad, sirviéndose de una preocupante marea de apoyo que le brindaban los miembros más progresistas del colegio de cardenales. Ahora el papa declaraba que su misión consistía en rejuvenecer la doctrina vaticana y llevar el catolicismo al tercer milenio. Pero Aringarosa se temía que en realidad eso significara que era lo bastante presuntuoso como para creer que podía reescribir las leyes de Dios y recuperar los corazones de todos los que creían que, en el mundo actual, el verdadero catolicismo no tenía sentido. Aringarosa había recurrido a todas las influencias políticas, que no eran pocas teniendo en cuenta el peso del opus desi su patrimonio, para persuadir al papa y a sus consejeros de que la flexibilidad de las leyes de la iglesia no sólo era cobarde e impía, sino que representaba un suicidio político. Le había recordado que el anterior intento, el fiasco del concilio vaticano segundo, había dejado tras de sí un legado devastador, la asistencia de los feligreses a los actos religiosos era más baja que nunca, las donaciones escaseaban y no había ni siquiera el número suficiente de sacerdotes para cubrir todas las parroquias. La gente necesita que la iglesia les aporte estructura y orden, insistía Aringarosa, y no palmaditas en la espalda e indulgencia. Aquella noche, hacía meses, mientras se alejaba del aeropuerto, Aringarosa había constatado con sorpresa que no estaban conduciéndole en dirección a la ciudad del Vaticano, sino hacia el este, por una carretera sinuosa. ¿Dónde vamos? le preguntó al chofer. Al lago Albano, respondió, la reunión es en Castel Candolfo. ¿En la residencia de verano del papa? Aringarosa nunca había estado ahí, ni lo había deseado. Además de ser la casa donde el papa pasaba sus vacaciones estivales, la ciudadela del siglo XVI albergaba la espécula vaticana, el observatorio astronómico papal, uno de los más avanzados de Europa. Aringarosa nunca se había sentido muy cómodo con el interés del Vaticano por la ciencia. ¿Qué sentido tenía unir ciencia y fe? La objetividad de la ciencia estaba reñida con la fe en Dios, y además la fe no tenía ninguna necesidad de confirmar físicamente sus creencias. Y sin embargo, ahí está. Pensó al ver aparecer el perfil de Castel Gandolfo. Desde la carretera parecía un enorme monstruo a punto de dar un paso mortal. Colgado en lo alto de un risco, el castillo se elevaba sobre la cuna de la civilización italiana, el valle en el que los clanes de los Curiacios y los Horacios se habían enfrentado mucho antes de la fundación de Roma. Incluso desde lejos, la visión del castillo impresionaba. Se trataba de una notable muestra de arquitectura defensiva en estratos que hablaba de la importancia de su estrategia y espectacular ubicación. Pero Aringarosa se lamentaba de que el Vaticano hubiera destrozado aquel edificio con la construcción, sobre los tejados, de dos enormes cúpulas de aluminio para albergar los telescopios, que hacían que aquella noble edificación se pareciera más bien a un valiente guerrero con dos sombreros de payaso en la cabeza. Cuando se bajó del coche, un joven jesuita salió al momento a recibirlo. Bienvenido, obispo. Soy el padre Mangano, astrónomo. Pues mejor para usted. Emitió un gruñido a modo de saludo y siguió al jesuita hasta el vestíbulo del castillo, un gran espacio abierto con una poco inspirada decoración mezcla del estilo renacentista e imágenes astronómicas. Subieron por la ancha escalera de mármol travertino y Aringarosa se fijó en las señales que indicaban centros de conferencias, aulas científicas y servicios de información turística. No dejaba de sorprenderle que el Vaticano fuera incapaz de proporcionar unas pautas claras y rigurosas para el crecimiento espiritual de los fieles y sin embargo sacar a tiempo para organizar charlas sobre astrofísica para turistas. Dígame, preguntó Aringarosa al joven cura. ¿Desde cuándo se empieza la casa por el tejado? El jesuita lo miró desconcertado. ¿Perdón? Aringarosa no insistió, decidiendo no enzarzarse esa noche en su cruzada particular. El Vaticano se ha vuelto loco. Como un padre perezoso al que le resulta más fácil consentir todos los caprichos de su hijo malcriado, en vez de mantenerse firme y transmitirle ciertos valores, la iglesia se mostraba cada vez más blanda, intentando reinventarse a sí misma para acomodarse a una cultura que había perdido el rumbo. El pasillo de la última planta era ancho, lujosamente amueblado y discurría solo en una dirección, hacia unas enormes puertas de roble con una placa metálica. Biblioteca astronómica. Aringarosa había oído hablar del lugar, del que se decía que contenía más de 25.000 volúmenes, entre los que se encontraban ediciones únicas de obras de Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Secky. Supuestamente, también era el sitio en el que los colaboradores papales de mayor rango celebraban sus reuniones privadas, las que preferían no celebrar dentro de la ciudad del Vaticano. Al acercarse a la puerta, Aringarosa no se imaginaba la impactante noticia que estaba a punto de recibir, ni la mortífera cadena de acontecimientos que tras ella se iba a poner en marcha. No fue hasta una hora después, cuando el encuentro había terminado, cuando empezó a asimilar las devastadoras implicaciones de todo aquello. Dentro de seis meses, que Dios nos asista. Ahora, en el Fiat, Aringarosa se dio cuenta de que el mero recuerdo de aquel primer encuentro le había llevado a apretar mucho los puños. Los abrió, respiró hondo y relajó los músculos. Todo irá bien, se dijo mientras el coche seguía su tortuoso ascenso por las montañas. Aún así, estaba impaciente porque sonara el teléfono móvil. ¿Por qué no me ha llamado el maestro? A estas alturas Silas ya debería tener la clave. Para calmarse, el obispo meditó sobre la amatista púrpura del anillo que llevaba. Pasó el dedo por el engarce en forma de mitra y por las facetas de los diamantes. Y se recordó que el poder que simbolizaba era mucho menor del que en poco tiempo alcanzaría. El Código Da Vinci por Dan Brown Capítulo 35 El interior de Lagarde San Lázaro se parecía a cualquier otra estación de tren europea. Una caverna en parte cerrada y en parte abierta, habitada por los sospechosos habituales, hombres sin techo con carteles escritos sobre trozos de cartón, grupos de universitarios de ojos legañosos durmiendo en sacos de dormir y con los auriculares de sus mp3 puestos y algún que otro mozo de equipajes ataviado con su uniforme azul, fumando un cigarrillo. Sophie arzó la vista para leer el enorme panel de información que tenía encima. Las placas blancas y negras empezaron a tabletear y actualizaron las siguientes salidas. El primer destino era Lille en el rápido de las 3.06. Ojalá saliera antes, dijo Sophie, pero tendrá que ser Lille. Antes, Landon consultó su reloj. Pero si eran las 2.59, solo faltaban 7 minutos y aún no habían comprado los billetes. Sophie lo llevó al mostrador de venta. Lille. Compra dos billetes con tu tarjeta de crédito. Yo creía que las tarjetas quedan registradas y que se pueden hacer un seguimiento de... precisamente por eso. Landon decidió que era mejor no intentar adelantarse al pensamiento de Sophie Nebu. Con su visa, compró los dos billetes a Lille y se los dio a Sophie. Ella lo llevó hasta los andenes, donde al ding-dong habitual siguió el anuncio por megafonía de que el tren de Lille estaba a punto de salir. Bastante más allá, a su derecha, en el andén tres, la locomotora ya ronroneaba y silbaba preparándose para arrancar. Pero Sophie cogió a Landon del brazo y empezó a guiarlo justo en dirección contraria. Cruzaron corriendo un vestíbulo lateral. Entraron en un café abierto toda la noche y finalmente salieron por otra puerta a una calle tranquila, del otro lado de la estación. Junto a la puerta aguardaba un único taxi. El taxista vio a Sophie y apagó e incendió las luces y los dos se montaron en el asiento de atrás. Mientras el taxi se alejaba de la Geysand Lazare, Sophie sacó los dos billetes de tren que acababan de comprar y los rompió. Landon suspiró. 70 dólares a la basura. Hasta que el vehículo llevaba un rato avanzando a un ritmo monótono por la rue de Clitch, rumbo al norte, Landon no tuvo la sensación real de haber escapado. Por la ventana, a la derecha, distinguió Montmartre y la hermosa cúpula del Sacré-Cœur. Imágenes que se vieron interrumpidas por el destello de una sirena de la policía que cruzó a toda prisa en dirección contraria. Los dos se agacharon instintivamente hasta que el sonido y los destellos se perdieron en la distancia. Sophie le había pedido al taxista que saliera de la ciudad y a juzgar por su expresión de concentración, Landon se dio cuenta de que estaba pensando en cuál debía ser su siguiente paso. Volvió a examinar la llave cruciforme, levantándola hasta la altura de la ventana para verla mejor, y se le acercó a los ojos para ver si encontraba algo que le indicara dónde la habían fabricado. Al resplandor intermitente de las falolas, no logró distinguir otra cosa que no fuera el sello del priorato. No tiene sentido, dijo al fin. ¿Qué exactamente? Que tu abuelo se metiera en tantos líos para darte una llave si tú no sabes qué hacer con ella. Estoy de acuerdo. ¿Estás completamente segura de que no anotó nada más en el reverso del lienzo? Lo registré todo y no había nada más. La llave encajada detrás del cuadro. Vi el sello del priorato, me la metí en el bolsillo y salimos de allí. Landon frunció el ceño y se concentró en el extremo del tronco triangular. Entrecerró los ojos y se fijó en la empuñadura. Tampoco había nada. Creo que no hace mucho que la han limpiado. ¿Cómo lo sabes? Porque huele a alcohol de quemar. ¿Cómo? Que parece que alguien le ha pasado algún tipo de producto. Reiteró, llevándose la llave a la nariz. Por este lado huele más. Sí, ha sido con algo a base de alcohol. Como si le hubieran pasado un producto de limpieza o... Se detuvo. ¿Qué? Giró la llave para que atrapara la luz y miró la superficie lisa. Parecía brillar más en ciertos sitios. Como si estuviera mojada. ¿Te has fijado bien en este lado de la llave antes de metértela en el bolsillo? Pues no, tenía un poco de prisa. Landon la miró. ¿Todavía tienes la linterna de rayos ultravioletas? Sophie se metió la mano en el bolsillo y se la dio. Landon la encendió y enfocó el reverso de la llave, que se iluminó al momento con un resplandor fosforescente. Había algo escrito con letra apresurada pero legible. Bueno, dijo, al menos ahora sabemos por qué huele alcohol. Sophie miraba asombrada aquellas letras escritas en el reverso de la llave. 24 Rue Haxo. Una dilación. Mi abuelo ha anotado una dirección. ¿Y dónde está esa calle? Sophie no tenía ni idea. Se adelantó un poco en el asiento y se lo preguntó al taxista. ¿Conocés vos la Rue Haxo? El taxista, tras pensarle unos momentos, asintió. Le dijo a Sophie que se encontraba cerca de las pistas de tenis de Roland Garros, a las afueras de París. Ella le pidió que los llevara allí inmediatamente. La manera más rápida de llegar es atravesando el Bois de Boulogne, le dijo el taxista. ¿Les va bien? Sophie puso mala cara. Se le ocurrían alternativas menos escandalosas, pero aquella noche no podía permitirse tantos remilgos. Uy, a ver si escandalizamos al turista americano. Volvió a mirar la llave y se preguntó qué iban a encontrarse en el número 24 de la Rue Haxo. ¿Una iglesia? ¿Alguna especie de sede del priorato? Su mente volvió a llenarse de las imágenes del ritual secreto que había presenciado en la cueva del sótano hacía 10 años y aspiró hondo. Robert, tengo muchas cosas que contarte, le dijo a Landon mirándolo a los ojos mientras el taxi giraba a la izquierda. Pero antes quiero que tú me cuentes a mí todo lo que sepas sobre el priorato de Sion.